A partir de este momento, trabajamos para su salud. Un encuentro con los profesionales de nuestro medio para conocer sobre distintas enfermedades y su forma de resolverlas. Le brindamos la posibilidad de informarse en los próximos minutos para su salud. Vamos a cerrar quizás en este programa todo lo que es auditivo para empezar a hablar nuevamente de los problemas de garganta, los problemas de respiración y demás desde el SEMO, Mendoza 65, y el teléfono para que puedan consultar y sacarse todas las dudas, el 421-8000. Digo, vamos a cerrar porque uno de los principales problemas es nuestros niños. Desde el punto de vista auditivo, con esta modernidad, con estos ruidos que tenemos en la ciudad, ¿tenemos que tener especial cuidado con nuestros niños, doctor Cariñane? Sí, la realidad es que tenemos que tener cuidado porque en nuestro ambiente, en nuestra ciudad, tenemos una exposición a ruidos bastante importante y los niños no se dan cuenta de esto, se exponen a ruidos fácilmente, o sea que tenemos que tener cierto cuidado en el lugar donde estamos, alejarlo de un martillo neumático, por ejemplo, en donde tenemos un ruido de mayor de 90 decibeles y que puede dañar la audición de nuestros niños. Lo digo porque está la detección temprana auditiva, donde ahí se puede detectar, ya es una reglamentación en la ley nacional, donde se detecta cuando el niño nace. Pero, ¿qué pasa en el transcurso de los primeros años de vida? ¿También sería importante estudiarlo al chico? Sí, nosotros tenemos un estudio que es obligatorio, que son las autoemisiones acústicas que se hacen en los niños recién nacidos y por el periodo de 5 o 6 meses para diagnosticar la audición en un niño en que no nos puede responder si escucha o no. Sin embargo, cuando tenemos un año, dos años, tres años o más, tenemos la audiometría infantil, que es un estudio en donde ya el niño nos puede decir, a través del juego o ya directamente con estudios específicos, si tiene o no una pérdida auditiva. Y de hecho, hay estudios que son obligatorios, como por ejemplo, para entrar al jardín o para entrar a la primaria, no debemos hacer una audiometría que lo exige el Ministerio de Salud para saber si ese niño tiene una audición normal o no. ¿Qué pasa por el otro extremo, aquellos que ya nacieron con problemas auditivos? ¿Es un sordo para toda la vida o hay posibilidades de recuperar a chicos que están perdiendo progresivamente la audición o nacieron con casi nula audición? Bueno, si tenemos un niño que tiene una pérdida auditiva y que va incrementándose con el tiempo, tenemos que diagnosticar específicamente a qué nivel del oído está. Si es del oído medio, seguramente es por un problema o de congestión del oído o de la cadena de huesos y con tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, seguramente lo vamos a poder solucionar. Ahora, si es una hipoacusia progresiva del oído interno o el nervio auditivo, tenemos que hacer el diagnóstico, ver si esa pérdida auditiva es moderada, severa o profunda y de acuerdo al tipo de hipoacusia que tenga, es el tratamiento a instalar. O audífonos convencionales, audífonos implantables o el implante coclear en el caso que se trate de una sordera severa o profunda. Afortunadamente, tenemos equipos de fonaudiólogos y equipos de integración escolar que hace que estos niños se puedan escolarizar en una escuela normal. Por supuesto, con la ayuda necesaria para que este niño vaya aprobando y vaya regularizando sus estudios en esta escuela especial. Y afortunadamente tenemos una aceptación muy importante de sus compañeros, a pesar de que tengan un audífono o un implante coclear, tenemos una aceptación bastante buena de los compañeritos que los ayudan y la ayuda, por supuesto, de la integradora escolar que nos ayudan a poder integrar a este niño a una escuela normal. Doctor Tristán Cariñane, muy interesante. La próxima seguimos charlando. Muchas gracias, Ricardo. Agradecemos la participación del Doctor Tristán Cariñane, matrícula profesional 25.042. Para comunicarse con Para su Salud, puede hacerlo al 0351-422-1344. Por WhatsApp, 0351-156-847-170. También en Facebook, Para su Salud. Por mail, parasusalud.com. O visítenos también en www.parasusalud.tv. Hasta el próximo encuentro, Para su Salud.